Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y hoy 15 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil con el fin de sensibilizar y concientizar a la sociedad de la importancia de identificar señales de alarma a tiempo. Cada 15 de febrero la comunidad mundial en entorno al cáncer pediátrico conmemora el Día Mundial de Cáncer Infantil. Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en muchos países y la segunda en Colombia. Queremos hacer conciencia y sensibilizar a la gente de que el cáncer infantil existe y que con unas señales de alerta y de alarma del cáncer infantil y una detección temprana pues queremos aumentar el porcentaje de sobrevida en estos niños con cáncer. A nivel nacional se implementará la campaña Quiero Ser Grande, Quiero Ser Como Tú que busca sensibilizar a la sociedad civil sobre los signos y síntomas de alarma para un diagnóstico oportuno del cáncer infantil. Cristian Andrés Topongama, un joven de 22 años, fue diagnosticado hace 8 años con cáncer en la sangre y ahora es un sobreviviente de esta enfermedad. Fue un proceso duro, mi mamá fue la que más sufrió con todo esto pero al final gracias a ella pudimos salir de esta enfermedad tan dura. Después de un proceso de quimioterapia y radioterapia llegó a la Fundación La Divina Providencia donde terminó su tratamiento y empezó a cumplir su sueño de ser chef. Con ganas de seguir adelante, seguir mis sueños, desde muy pequeño me ha gustado mucho la cocina y es mi sueño, ser un gran cocinero. Muchos padres luchan día a día junto a sus hijos y les brindan su total apoyo, compañía y amor afirmando que esta es una de las medicinas más eficaces. Pues yo como padre pues me toca ayudarle pues hasta lo máximo que puede salir adelante. Hay muchas mamitas que de pronto pierden la paciencia, de que dicen bueno yo no puedo resistir pero por los hijos se hace cualquier cosa. Es importante conocer las señales de alerta como dolor de cabeza, vómitos en la mañana por varios días, palidez, cansancio fácil, sangrado de nariz o encías, dolor persistente en huesos o moretones, fatiga entre otros.